El gimnasio es uno de los lugares donde más energía se concentra, en donde más grasa se quema, en donde más se agendan citas en el hotel. O al menos eso fue lo que vi en una película. Hoy veremos algunas de las frases que más se dicen en los gimnasios. ¿Cuántas series te faltan? ¿Me puedes dejar de ver? ¿Pueden cambiar la música? ¿Te parece si turnamos? Una sentadilla más y me muero. Oye, ¿esa toalla es tuya? ¡Quítala! Entonces, tu esposo está en Estados Unidos. Coach, ¿qué vendría siendo la proteína? ¡Una más basura! ¡Eres popó de vaca, entiéndelo! Y de hecho, ahorita tenemos promoción. Ese es mi agua, bro. Bájale el peso. Ese es mi vieja, carnal. ¿Vas a seguir o te largas de mi gimnasio? ¿Sí? ¡Pues ya hablo! ¡Venga! ¡Regreso contigo! ¿Ya viste acá atrás de mí? Puedo tomar tus mancuernas. ¡Baja más! ¡Dale duro! A ver, a ver, esas últimas ya no tenían sentido. ¡Regresemos, por favor! Venden chilaquileses, es que ya se me bajó el azúcar. O sea, ¿hoy también cardio? Coach, ¿qué sigue? ¿Y las piernas pa' cuándo? Su poder de pelea es de 7 mil y ahora es de 8 mil. ¿Cinco comidas? ¿Cinco comidas? ¿Taco saliendo? ¡Ay, ay, ay, lo estoy logrando, lo estoy logrando! Si alguien puede tomarme foto, porfa. Ahorita me la manda. ¡Abajo, abajo, abajo, más abajo! Creo que se fue por ahí, Gia. Mira, bro, si me permites darte un consejo. Hasta llegar al fallo, campeón. Nada más ten cuidado de no azotar el equipo. ¡Ánimo! Si no duele, no sirve. Ay, perdón, perdón. Es que traía audífonos. Ahora sí sudé. Oh, ya terminé. Oh, yeah. A ver, no, reiniciemos, por favor. Otra vez se puso raro. Buenas tardes. Mau, ¿qué dices? Claro que sé lo que hago. Échale, échale. Juan, por favor, regresa a la casa. Y de hecho, yo te podría entrenar. Es sin miedo al éxito. Y te iría a disponerme como Luisito Rey en la isla. Pues ya se nota. ¿Tres cristal? Te falta poco. O sea, me refiero, o sea, ¿en cuánto tiempo tú crees más o menos acabar? Lo que pasa, no tengo problema, ni es como, o sea, que te esté apresurando. Y no te apresuras como que ya te vayas o como que ya te mueras, ¿no? Es como más que nada como para yo calcular mis tiempos. Porque ya en base yo, si tú me dices, me faltan cinco minutos, yo hago otra cosa. Si no, me espero aquí. Ajá, no es presión, solo es nada más para saber, ¿sí? Solo quiero aclarar eso. ¿Vale? Gracias. Gracias. Estoy bien. Estoy bien. Llevo dos nada más. ¿Vale? ¿Me espero entonces? Y este fue el video del día de hoy. Si tú tienes alguna otra frase que no se dijo, coméntala. Claro que sí. Y acompáñenme de este lado. Agradecemos a las instalaciones del gimnasio. Beast Gym. Beast Gym. ¿En dónde está? En Calle Pino, número 9, Colonia Casablanca, en la calle Iztapalapa. No manches. Ok, ok. Ahí está. Muchísimas gracias. Algo que nos quieras contar. De repente, ¿alguien se ha lesionado o alguna de las frases te ha tocado? Sí, alguna. Casi todas. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es una de las experiencias que pudieras compartirnos así? La de échenle y con todo. La de échenle y con todo. ¿Has visto a parejas que dices, no manches, estos cuates de aquí se van a ir al hotel y no se conocen? Sí, muchísimos. Que desde el primer día ya. Desde el primer día. Desde el primer día, la primera semana se conocen y ya al hotel lo que... No manches. ¿Les ha tocado pleitos así a golpes de, eh, esa es mi mancuerna? ¿Y que se pelean a golpes? Que se pelean por máquinas, por discos, que esa es mi mancuerna. Pero así de empujones, así, ¿qué te pasa? No, no, no. No llega tanto a puro, esa es mi máquina o esa es mi mancuerna. O sea, nunca a golpes se han peleado. Hasta ahorita no me ha tocado. Pero puro de palabras nada más. Ok. Bueno, pues muy bien. Pues ahí está. Chequen el gimnasio, bis, gym. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. No eres gay, ¿verdad? No. Ok. Nos vemos. Bye. Ey. Oh. Pállate. Dale like. ¿Venden chilaquiles? Es que ya se me bajó el azúcar. Tres. Tres. Ok. Un poquito de esta más de cerca. Un poquito más. Están grabando. Aquí. ¿Dónde está? Esa toalla es tuya. Yítela. Yítela. A ver, habían mandado WhatsApp. Sí. Gracias. Ah, gracias. ¿Ella contigo? Sí. ¿A dónde? Guau. Ya, ya. Por hoy ya. Sí, no. Ah, ya. Uf. Adiós, adiós.